Elvin Marton es un compositor ganador de un premio Emmy y artista que ha capturado los corazones del público en los cinco continentes. Ha habido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo y ofrecido más de mil conciertos como el que realizará hoy en la esplanada Santa Lucía dentro del Festival Internacional que lleva el mismo nombre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!